...para repartirte huevos Ah, bacán, un gustazo conocerlo Un gustazo de gracia, ¿no? Así es Entonces, no nos queda otra cosa que... Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Felipe Crespo Y tranquilos mis ñaños No crean en el título que puse en este video Pero tiene algo que ver Mis ñaños, hoy no sé Cuántos días de cuarentena, creo que vamos 10 11 días de cuarentena Y hay una nota que yo publiqué en mi Instagram De un señor, que aquí voy a poner la notita Miren, es más, miren el videíto Ya, que es un señor Que se ha quedado varado Con su mercadería de huevitos de cornis Por la pandemia y ha optado por regalar Entonces voy a visitarlo, ¿no? Para ver cómo está la cuestión Aprovecho y hago unas compritas que tenía que hacer Obviamente voy protegido, ¿no? Ya saben, quédense en casa No deben de salir por nada del mundo Solo voy a salir a realizar unas compras Que me faltan de alimentos, ¿no? Me he puesto, como ven, la mascarilla correctamente Para esos que dicen que me la he puesto al revés No, no es así No se preocupen Y tengo también mis guantecitos Y voy a mantener distancia prudente Así que pilas, mis ñaños Aprovecho y voy viendo al señor de los huevitos de cornis Y a ver si le damos alguito Y también me da alguito Pues no Así que pilas, mis ñaños Vamos Bueno, mis ñaños Así pueden ver cómo están las calles Aquí estamos por la Faxo Tienen que cumplir la cuarentena, carajo Hoy es toque de queda desde las 2 de la tarde Y bueno, pues vamos a pasar por algunos lugares de Guayaquil Para que vean cómo está más o menos el panorama Vuelvo y repito, quédense en casa Aquí estoy saliendo con un pana taxista Que le toca su matrícula hoy No sé si es par o impar Creo que es impar Pero bueno Hay días que son impar y otros par Como la huevada Lunes impar, martes par Miércoles impar, jueves par Viernes impar Sábado par Y domingo es par o impar? Impar Listo, impar Salió ganando el impar Tiene más días impares que pares para salir Bueno, aquí estamos más o menos por Miraflores Aquí vemos que está pasando un taxista Y hay personas con mascarilla Este man no sé qué chucha hace ahí sin mascarilla Pero bueno Está casi vacía la ciudad, carajo Dolores Sucre Dolores Sucre, mi ñaño Bueno, veo que sí hay cierta cantidad de carritos Pero asumo que han de ser por cuestión de trabajo Y cuestiones de ir a comprar alimentos o algo así Pero yo les recomendaría que si van a comprar alimentos Sean lo más cercano a sus casas Para que no salgan tan lejos En este caso voy a darle un poco de difusión al señor También porque yo he estado conversando con el nieto del señor Miren, aquí está en la metrovía Y vimos un man con mascarilla Y otro Pues casi todos están con mascarilla ¿Ves? Bueno, este Había conversado con el Con el Nieto sería Con el nieto del señor Durante esos dos días Y entonces él también decía que quería Hablar un poquito sobre la historia de sus abuelos Y demás Así que vamos a conversar un chance con ellos Miren que hay gente camillando Solo hay dos con mascarilla Pero bueno Y recuerden que Chepa Ven el vendedor de agua Bueno Aquí viendo como está prácticamente vacío Este lugar Estamos viernes Están los locales cerrados Obviamente Allá vemos que está cerrado también Y solo unos cuantos carros Hasta el de la moto está Con mascarilla Recuerden que Chepa Aquí hemos llegado Ahí está el señor Que regala los huevitos Vamos a ver como está la situación Ya saben Con todas las precauciones del mundo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Ahí nomás Miña Ya saben Ya quieren las manos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí lo que fue Tengo que recién Vamos a repartir De nuevo Ah, bacán Un gustazo conocerlo Tú es el que me escribiste ¿No? Ajá, sí, sí Yo sé el que te escribió ¿Cómo te llamas? Isaac Isaac Estimado amigo Un gusto ¿Cómo se llama usted? Marcos Marcos Un gusto Marcos ¿Usted también es familia o qué? Sí, sí, el hijo El hijo Disculpen que llegue así nomás ¿Qué tal? ¿Cómo está? Disculpen que llegue así nomás Con la cámara Pero él ya sabía Sí, sí Él me había comunicado Sobre la situación Con los huevitos y todo ¿Me podrían contar un poco Cómo ha sido esta situación? ¿Y qué han estado haciendo? Cuénteme, estimado Marcos ¿No? Sí, Marcos Cuénteme, estimado Marcos Y lo que sucede es que esta epidemia La corona nos acaba de coronar Porque en este Con esta desgracia, ¿no? Así es Entonces no nos queda otra cosa que Que todas las personas que verdaderamente lo necesitan Para que ellos puedan aprovechar de estos huevitos Antes que se pueda dañar Claro Eso es lo que yo quiero Que el pueblo lo consuma Que lo consuma Imagínense Todo esto que se... Antes de perderlo Eso es lo que queremos nosotros Ya estamos repartiendo Claro que me da bastante tristeza Y pena a la vez, ¿no? Que nuestro capital Se nos derrumbó Pero Una parte alegría Porque el pueblo se lo lleva El que necesita Ah, claro Seríamos egoístas de nuestro lado Por supuesto Y eso no puede ser Por favor Eso es todo lo que yo pido Y la persona que tiene Este La verdaderamente intención De darnos algo Queremos que él Nada más Mascarilla Eso que nosotros Como somos personas Ya de la tercera edad Lo necesitamos Por favor A ustedes les gustaría Tener mascarillas Entonces Mascarillas Esas cositas que se necesita Alcohol Ya Esas cositas que se necesita Verdaderamente Después no perdimos nada más Perfecto Bueno, bueno amigos Miren Este Para poderle ayudar aquí A estas personas Que son de la tercera edad De buen corazón Que de algún modo Están regalando los huevitos Justamente para que no se echen a perder Porque el negocio No está bueno Por la pandemia Nadie viene a comprarle Ustedes son mayoristas Mayoristas Sí Bueno, inicialmente Tenían 20 mil huevitos Ahorita Cuántos más o menos Tienen Lo que nosotros vendemos Los señores Tampoco no vienen De hecho Vivimos de diario a diario Claro Imagínate Vivimos de eso Y ahora Verdaderamente Estamos en caída No sabemos No tenemos nada No es que se llama nada De eso Es mi tristeza Es mi pena Nos ha quedado como 50 mil 50 mil huevos Ah, 50 mil huevos 50 mil huevos Ah, entonces no eran 20 mil Eran 50 mil No, 50 mil Es lo que hemos regalado Ya Eso es lo que estamos regalando Ya nos queda Ya nos queda Ese poquito que están allá Ya nos queda eso Nada más Por eso yo le pido Verdaderamente A todas las personas Que lo necesiten Que se vengan a llevar Ya Que se vengan a llevar Esas cositas Mire, los muchachos No vienen Porque la careta está vacía Claro No hay nada Hay que trabajar Por favor Pero una pequeña ayuda Nada más Como le digo Que me den el GL Esa cosita Esa es la voluntad De cada ser humano De cada persona Si tiene voluntad Que nos vea Perfecto Y por aquí No saben Si es que ha habido Algún caso de coronavirus Por aquí cerca No Algún familiar No ha tenido nada No, no Por el momento Gracias Padre bendito Está bendicido Todavía no Ya, perfecto Entonces yo les digo A la gente Que van a ver Porque este video Lo va a colgar hoy Quizá Quizá se demore En subir hasta mañana Porque el internet Lo tengo medio mal Pero voy a hacer lo posible De tenerlo hoy Entonces la gente Que está viendo esto Que pueda venir acá En caso de que no lleguen A regalar todos los huevitos Igual yo les voy a estar Comentando Porque yo voy a estar En constante contacto Con mi pana Con su nietito Sí Y este Igual Aunque se acaben los huevitos Yo les digo Que bueno Ellos viven aquí En Febres Cordero Y 6 de marzo Y este es el número De la casa Miren Es prácticamente En la esquina Es donde está Luisito Comunica Hizo su video Cuando terminó Ah Está ahí en la esquina Sí, sí Ah, lo terminó ahí Ajá En esa esquina fue Bueno Ven acá a la esquina Donde vino el rey Palomo A comerse los huevos De las golondrinas No de la paloma De la familia Bermúdez De la familia Bermúdez Así es Y Lo que yo les digo Mis panas Es que también los ayuden Traigan mascarillas Para ellos Que son personas De la tercera edad Que lo necesitan Mascarillas Este Con alcohol Este De pronto jabón También Porque eso Es bueno Para lo del virus ¿No? Y bueno Cualquier cosa Que sea a su voluntad Alguna alimentación Que ellos necesiten Miren que ellos Están regalando Estos huevitos Hemos regalado Bastante Han regalado Sí, me dimos a regalar Ahorita en realidad Porque fuimos a las cuatro manzanas Ahí está el video Que tú tienes Ah, ¿ves? Ya después te lo paso si quieres Dale, dime lo pasas Y lo agrego acá Estamos ahorita en las cuatro manzanas Estamos llenos Porque qué pasa Que nosotros entregamos acá Parece Las mismas personas vienen Y quieren a veces Acaparar más Ah, claro, sí Y mandan a sus hijos Y mandan a sus nietos Y entonces Para evitar eso Las estamos regalando En ciertos puntos Como para que más gente Pueda tener los huevitos Ah, ya Perfecto Perfecto Bueno, y me puede contar De pronto un poco Su historia Cómo empezó en el negocio De dónde es ¿Podría decirnos un poco? ¿O no nos podría decir nada? A ver Nosotros hace 20 años Migramos del Perú Hacia Lima Ya Desde Lima Hacia el Ecuador A raíz del cambio monetario Y todo eso Nosotros vivimos Un poco Este, como se llama Acesible con este negocio Este es estrictamente peruano Ya Nosotros somos los primeros Que llegamos acá Al país Tendiendo los huevitos Y codorniz Y nosotros somos Los victores De estas carretas De estas carretitas Y ahora sí Ha propalado Que está todo Y repartimos En algunas oportunidades Para todos lados Pero En esta oportunidad Nada que ver Porque todo está cerrado Ok Bueno Este ¿Qué les iba a preguntar? Se me fue Se me fue el avión Amigos Disculpen Que estoy medio La verdad Que generamos Es un pequeñito De trabajo Para los muchachos Que lo necesitan También Generamos un poco También a Dios Y ellos también Para que vean También es un generador De empleo ¿No? Para que vean Que bueno Que bueno Bueno amigo Yo quisiera saber También si Bueno Dele que ustedes saben ¿No? Cómo se preparan Los huevitos O sea Solo indíquenme Cómo se preparan Como para que la gente Que llega a venir Sepa cómo prepararlos Porque quizás No sea igual que Yo como siempre Lo preparo Lo preparo Por ejemplo Hacemos tortillas Hacemos una tortilla Con arrocito Acompañado Con quesito Con maduro O también le echamos Al caldo Hacemos un consomé Y ahí también Lo ponemos También salco Para que puedan comer Los niños Y esto tiene Bastante defensa Por favor Consúmalo Lo más pronto Que se pueda consumir Antes que se pase Ya perfecto Entonces Y esto se cocina Como un huevo normal Normal Ah ya Claro Menos tiempo Cinco minutos Cinco minutos Y vamos a hacer De que el promotor De este negocio Vaya Claro Sí, sí ¿Cuántos más o menos Hay aquí? 50 huevitos ¿50 en cada funda O en total? En total Hay 25 en cada funda Ah Ya interesante Dale, dale Una funda Para ellos Dale Muchísimas gracias Amigos Miren Yo aquí Aquí Entre nos ¿No? Que no me dan A la gente Del carro Yo les voy A brindar También un aporte ¿Ya? Más o menos Me decían Que cuánto costaba 60 Los 500 ¿No? 500 Cuesta 20 dólares Ah, 20 dólares 20 dólares Cada caja Yo le regalé Más de 50 No importa Yo le voy a regalar Aquí Vamos a ver Yo le voy a regalar Miren Aquí yo le voy a regalar Tenga 40 aquí A ver 20 20 40 Y qué chucha Que se menore por allá 60 Yo les estoy regalando Ay, pocosito De verdad Muchísimas gracias Por el gesto tuyo El que vino a entrevistarme Me regaló 60 Muchísimas gracias Les agradezco De todo corazón Que nosotros nos necesitamos En estos momentos Muchísimas gracias Dale, no se preocupen Muchísimas gracias También a ustedes No hay problema Con los 50 huevitos Yo me conformo Yo igual les estoy Les estoy aportando Porque Yo sé que Yo sé que usted Se está quedando O sea, está restando Sus ganancias ¿No? Yo sé que Usted es una persona Que necesita Porque vive de su negocio Y que está haciendo Una labor social Muy buena La verdad Me ha gustado Yo compartí el videíto En mis redes sociales Y la gente estuvo feliz 500 huevitos 500 huevitos 500 huevitos Pero que regales Ahí a tus amigos Ah, ya pues Dale, dale Ahí yo voy a regalar A las personas Bacán Muchísimas gracias Bueno Este A ver Déjenme ver Cómo va la cosa Ya, ok Bueno amigo Muchísimas gracias Igual Unas últimas palabras A las personas Que quiera usted darles Muchas gracias Yo agradezco mucho A las personas Que se están sumando Aquí a mi domicilio A compartir un momento Conmigo Y Espero que no se olviden Claro Ojalá que esto No sea solamente Por el virus Que siempre venga Y Acá estamos Para Para servirles Y consuman Los huevitos De codornil Belleza Muchísimas gracias Mi ñaño Bueno Aquí ya Aquí ya nos vamos Con los huevos Pila Muchas gracias Hasta luego Gracias Chao Gracias mi ñaño Pila Bueno Ahorita vemos Un cerco policial A ver ¿Se podrá pasar por allá O no? ¿Qué dice mi llave? Sí, gracias Sí se puede Ya pues Ahí estamos En el cerco policial Vamos a ver Qué tal Bueno Ya nos dieron Huevitos de codornil Yo ya voy a ver A quién Le puedo regalar Huevito Ay me está diciendo que pasemos Acá Ahí están los patos Y los milicos Ven Ahí están Ven Ahí están Ahí está Carajo Reguardando la seguridad Chucha Me pegué Reguardando la seguridad Es que me pegué Ahí pues Ya Ahora sí Reguardando la seguridad De los ciudadanos Mis ñaños Ve aquí hay Vendedores informales Las personas que viven Del día al día Que yo sé Que es muy difícil Que no salgan De sus casas Porque tienen que Llevar el pan De cada día A sus casas Pero Traten en lo posible De no salir Y si salen Pues mantengan la distancia Y tengan mucho cuidado Porque miren Son personas incluso Muy De una edad avanzada Que pueden salir Muy afectados También con esto Y no solo eso Sino que pueden llegar A propagar también esto Entonces Aquí hay un militar En moto Pues así que ya saben Amigos Tengan mucho cuidado Y nada Pues ya voy a comprar Más cositas En el supermercado Y me largo a la casa Mamiñaño Ahí está el forestal Uy Ve algunos carros Ahí un señor De la tercera edad Gracias Eduardo Pero si tiene su Si tiene su mascarilla Ve algunos carros Por acá Pero todo el mundo Tiene su mascarilla Eso está bueno Eso está bueno El parque forestal La columna Guayasamín La huevada Ahí está A ver como se ve por acá La Venezuela A ver como se ve La portete ¿Ves? La portete Ay no sé Ni se ve La portete aquí Están las mascarillas Vendiendo Harto Vendedor informal Vendiendo las mascarillas Ahorita Bueno mis ñaños Como pueden ver Por allá Se ve que hay Cierto movimiento De carros En varias partes Más que nada Del centro Veo que hay un poco Más de movimiento Yo quiero creer Y espero sea así Que sea de gente Que ya sea Trabaja En los supermercados En mercados Donde tienen que Repartir alimentos Que trabajan Este En hospitales Porque obviamente Esas personas Tienen que trasladarse Moverse Pero miren Acá hay más gente O sea yo no entiendo Por qué hay tanta gente Afuera O sea bueno Vean algunas personas Afuera Hace un rato vi Pero no alcancé A grabar en cámara A unos chicos sentados Por la parada De metro guía Sin máscara Ok ya No pueden tener máscara Listo Pero Estábamos juntos Y de paso Estaban así que Tocaban la nariz Y todo No sé si estaban Jalando alguna vaina Parece que no Pero la cosa Estaban tocando la cara Así que Amigos Por favor Quédense en casa Dejense de huevadas Yo sé que Este video Alcanza A mucha gente Y también alcanza A probablemente Llega a alcanzar A la gente Que he visto Que sale Inconscientemente Por favor Si ven este video Dejen de salir Tengan mucho cuidado Y si van a salir Que sea solo para alimento Para cuestiones Bueno en la farmacia Para medicamentos No Ni para nada más Amigos Para nada más Y no salgan Sin protección Por favor Protéjanse Y si no tienen Pues igual Mantengan distancia Tengan mucho cuidado Miren mis ñaños Esas personas Que están ahí Ese que va a cruzar Y el de acá Que cruzó No sé si sean gente En situación de calle Pero No sé Pero están ahí Nomás Sin mascarilla Sin nada ¿Qué será Del futuro De estas personas? Ahí hay otra persona Que está cruzando Que parece que también Es de Con situación de calle Pero bueno ¿Quién se encarga De ellos? ¿Cómo Se puede controlar También a esas personas? Que obviamente Probablemente No tengan hogar O no sabemos Realmente la realidad De ellos No pero Pero ahí está Oye a ver Y ese pana ¿Qué tiro? Bueno Ahí está Guayarte Guayarte Algunos caros Por aquí Aquí la reto Y la gente está haciendo cola Para entrar aquí al tía Miren Toda la gente Que con mascarilla Bueno Aquí la gente Haciendo cola Para comprar en la tienda Ahí el pollo Pero ahí se montan Algún chance Tienen cuidado Mis ñaños Mis ñaños Oye Pila mis ñaños Te voy a regalar huevos Uy que rico ¿Cómo así? Huevos de cobernir Ya empujo Dale ¿Y a mi hijo te doy? Pila Para repartirte huevos A la con pollo Pila hija Yo te doy Y le das apoyo También le das huevos Ya de una Le das huevo al pollo Pila mis ñaños Pila Y que allá de una vez Diciéndole a los vecinos Que le voy a regalar huevos Pues Empujando ahí Dale pues Dale pues Mascabol Ya dice que sigan Bueno A ver Miren Dicen Dicen Están diciendo Que hoy o ayer Falleció Una persona De este tía Y alguien que parece Que vivía al lado Era ¿No? ¿Sí o no? No sé Bueno mis ñaños Acá ¿No tienes coronavirus? No, no Chavina no Ya Pila Ya no te accedes Dale Pila mis ñaños Acá no Por aquí Le vamos a dar huevito Al panda que me hizo tarsis Le voy a dar huevito Bueno mis ñaños Le voy a dar huevito Al que pueda Obviamente no voy a estar saliendo Porque No es lo recomendable Ya hice las compras Que tenía que hacer Para eso salí Y aproveché Para hacer la nota Con los panas De Los huevitos de corní Para que los puedan ayudar Por favor Ayúdenlos La verdad Me pareció Muy noble De parte Del señor Y de la señora De poder regalarle Esto a las personas Que necesitan Obviamente Yo no No soy una persona Que necesita como tal La verdad La verdad Es que ellos quisieron Regalarle Porque yo les publiqué El tema En instagram Y al día siguiente Empezó a ir gente A la que les están regalando Huevitos Así que vuelvo y repito No es que yo necesitaba Pero ellos lo hicieron Como un acto De gratitud Y bueno Yo también ahí Les regalé Algo mínimo Porque Yo sé que Eso no compensa Todos los huevitos Que ellos están regalando ¿No? Pero bueno ¿Sí? Y quizás se me vayan a enojar Acá en la caleta Porque Regalé ese billete Quizás no No sé Creo que no Creo que no Pero Ahorita todo el mundo Estamos necesitados La verdad Y regalar plata Así nomás Es muy difícil Pero bueno La verdad es que También es un Un modo De ayudarlos a ellos ¿No? Así que El que pueda Ayúdenlo con mascarillas Con lo que sea Y nada pues Mis ñaños Pila Bueno mis ñaños Acabé de entrar Porque vi que Habían algunas personas Caminando por ahí Y tenía miedo Que se me acerquen O algo He guardado totalmente Distancia De la gente En este momento Voy a proceder A desinfectar A mi demás Así que Pila mis ñaños Tomen las medidas necesarias Cuando salgan A comprar algún alimento Y no salgan por la hueva No salgan porque Quieren hacer vida social No salgan porque Quieren jugar pelota No salgan porque Quieren ir a un bingo No salgan por nada Más que sea Para ir a comprar alimentos ¿Ah? O para Una cuestión importante En este caso Si pueden ayudar A estas personas que vieron Pues bueno Obviamente salgan Para poderles ayudar A portarles con lo que puedan Con mascarillas y demás Que necesitan Pero con Las medidas Preventivas Necesarias Ok Bueno mis ñaños No les quito Más tiempo Yo sé que han disfrutado De ver este video Muchísimas gracias Por verlo No he salido Desde hace Este creo que es el día Número 11 De cuarentena Esta es mi primera salida Después de Más de una semana O una semana Que fue la última vez Que salí a comprar alimentos Y nada más Y no he salido por nada Y así espero que También ustedes se mantengan De no salir por las huevas Ok Y Eso es todo lo que les puedo decir Mis ñaños Quisiera decirles Miriam cosas Porque hay tanta información De esto Pero eso ya se los digo En los directos Déjenme en la caja de comentarios Cuando quieren que haga directo Y si quieren que haga todos los días No Y Vemos que hacemos Pues no Y voy a ver si también les comparto Una entrevista Con una persona Que Que se recuperó del coronavirus Así que pilas mis ñaños Dejen ese comentario acá abajo Dale like Compártelo en bomba Más que la gripe Más que el huevo de codorniz Suscríbete Y si no tienes que darle YouTube Hazme el favor de crearte un horita mismo Y suscribirte Carajo Y activa esa camarita Que está al lado del botón de suscribirse Se los quiere Los amo Esperemos salir pronto de esto Compartan en familia Con sus hijos Con sus hermanos Con sus padres Que están en la casa Llegan actividades chéveres Artísticas Lo que sea Graben videos Jodan Frieguen Chau Pero mis ñaños Aquí Estamos cocinando algunos Para darle A mi family A mi familia Ahí en chévere A partirles el huevo El mini huevito No 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 Pule sin miedo No No se abre No se abre No se abriste No se abría No se abría Golpeale Golpeale No 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 se abre ¿Qué huevada hiciste? No Mira Es que parece chicle Este no valió No No si valió Ya ahí está El huevito chiquito Eso es lo que hace Debar a toda la llama Y acá Hay otros tres huevos Más chiquitos Y acá bajo mío Hay otro par de huevos Más chicos Pero no les puedo mostrar Porque me sensura Porque me sensuda No se abriste Gracias por ver el video.